Para ti, Leandro Mamami, desde el fondo de mi corazón, te canta tu madre Irma Torres Hijito, querido, como te quiero, hijo mío Hijito, querido, como te quiero, hijo mío Eres todo lo que soñaba, pedacito de mi vida Eres todo lo que soñaba, pedacito de mi vida Así es, hijo mío, baile, baile, baile pues A tu estilito Sin llorar no más Amigo, querido Cuanto amor, hijo mío Amigo, querido Cuanto amor, hijo mío Llévame siempre contigo Que tu amor es mi abrigo Llévame siempre contigo Que tu amor es mi abrigo Así es, hijo mío Nunca te olvides de mí Llévame siempre contigo A donde tú vayas Hijito, tan tierno Cuanto te amo, hijo mío Hijito, tan tierno Cuanto te amo, hijo mío Mírame siempre contigo Mírame siempre a los ojos Que en tus ojos yo me miro Mírame siempre a los ojos Que en tus ojos yo me miro Cuando amor, cuando te quiero, hijo mío Siempre estaré a tu lado Pase lo que pase Hijito, querido Como te quiero, hijo mío Hijito, querido Como te quiero, hijo mío Eres todo lo que soñaba Pedacito de mi vida Eres todo lo que soñaba Pedacito de mi vida Bailando, bailando Vámonos, chiquitos Y llorar a más Y llorar a más Dando a vueltitas Dando a vueltitas Dando a vueltas Dando a vueltas Dando a vueltas Dando a vueltas Gracias.